Hola de nuevo, estoy en Portugal, que he venido así a lo loco, a la Comic Con, porque me tocó una entrada y al principio no iba a venir porque me cuadraban fatal todos los transportes públicos para llegar desde Galicia hasta Portugal, pero al final me he animado, me han convencido amigas y estoy en el primer día del evento, he llegado dos horas antes porque no había otro bus y bueno, tengo que estar aquí sentada esperando dos horas a que habrá que empiece el primer día de evento y a ver qué hay, hoy hay mucha cosa de actores y dibujantes y gente famosa, pero creo que el mejor día para venir a la Comic Con de Portugal de este año, 2015, es el sábado, pero bueno, es el día que podía venir, no podía venir el sábado y a ver qué se puede. Hemos entrado más de media tarde, muy mal por parte de la organización, porque esto es una entrada muy cara, como para perder más de media hora de evento y por aquí está la zona de Merchant y todo para comprar, que aún no está todo montado, que hay faltas cosas. Y por aquí no sé qué hay, que también veis que aún está sin montar, pero vamos a ver qué se puede. Es que está vacío, o sea, empieza más de media de la tarde la entrada, que no nos deja entrar, para que esté todo vacío, no hay nada de Star Wars montado, son los muñequitos. Y se supone que esta tarde hay un evento, estrenan unos capítulos de Star Wars Rebels o algo así a las 5. Ahí vemos como está, para hacerte una foto ahí en el trozo de hierro, que a veces tengo pinta de que te van a cobrar, o sea que paso, porque tengo una cámara profesional. Y por aquí podemos ver algo, que si lloráis, dirás conmigo, tío. Mi pregunta es dejar a montar, deberían dejar montar y sentir el poder por una vez en tu vida. Os hago una pasada rápida que hay bastante gente, me da un poco vergüencita, pero bueno, cuando se es friki, se es friki. Y que es un evento friki sin riesgo. Aquí tenemos un aparato que te puede electrocutar y tenemos a un niño ahí, el electro, la vista, ¿cómo se llama eso? Bueno, fuerza electromagnética. Aquí me veis otro tinglado, que parece ser que es para hacer otro fotocall, en el que salgas volando. En fin, si no te rompes la cabeza, es un milagro. Yo no sé cómo puedes posar con dignidad en tal aparatejo, pero bueno, si la han montado será porque es posible. Aquí hay una zona y empieza creo que por aquí la zona gaming, a mi izquierda. Que ya tienen ahí la música todo trapo con trailers y carayadas. Y me gustaría saber qué película es eso caballiño. Creo que es la repera. No lo lo hagan en España. Y están con Hotel Transylvania 2, que ahora la película es un poco trufo, pero bueno, va a gustos colores. Me nota que estamos a, no sé, 15 días, 14 días, 13 días del estreno de la peli Star Wars, porque hay demasiado Star Wars. ¿Demasiado? ¿He dicho yo eso? No, nunca hay demasiado Star Wars. Star Wars Forever. Esto estoy grabando porque aquí se está liando parda, no sé qué, pero me parece que están juntando demasiadas cosas, piratas, Star Wars, samuráis, todo muy loco. No sé qué va esto. Luego te ponen una cinta y te dan la espada de este entrenamiento y te das de leche, es decir, bienvenidos al Puticlub de Darth Vader. A mi esas luces neón es que me recuerdan mucho a Puticlub, lo siento. Gracias. 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 Le cogí este réplica de un dibujito a un artista que lo hace con café es que el dibujo en grande no me podía llevar sin arrugarlo y sería muy caro y tampoco tengo donde colgarlo porque si tuviera mi propia casa pues sí pero como no tengo mi propia casa en mi cuarto ya está muy saturado y no quiero colgar cuadros porque sería para enmarcar entonces le cogí la réplica en chiquitín de los dibujos que me parecieron súper chulos aparte de que sean hechos con café me gusta el dibujo así que esto lo pondré en mis paredes con blu tack y luego acabé hablando con un señor ahí de un tenderete y acabé cogiendo este kit para bueno no sé si sabes que estoy haciendo clases de dibujo de cómic y bueno yo lo que estoy haciendo es mangos y dije pues venga así ya tengo por fin los para entintar los duradores entonces aquí vienen hasta aquí viene 0204083 br creo que es el brush si brush y aparte viene un portaminas del 05 no sé si es buena marca o no si tenéis idea de estas cosas me comentáis en comentarios porque tengo ni idea como empecé hace nada en el mundo este de la ilustración y no tengo ni idea es sakura collection la marca y bueno eso que vienen todos estos y el portaminas a mí la verdad dibujar con portaminas no me gusta pero por el cabo cargando mucho el papel prefiero usar lápiz normal y el brush este como es ah es como pincel guay 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 y los otros dos supongo que tendrán la punta grafo ah no mira este gordo de canto es así y de frente es así y estos tres si son punta grafo de toda la vida que me recuerda el dibujo técnico son tal cual yo tenía estos justos estos grosores cuando hacía dibujo técnico en bachillerato yo no escogí esa asignatura me metieron en ella porque no había es lo que había que malo pasa era terrible eh bueno pues si de un casual alguien me está viendo y hace ilustración y sabe estas cosas que me recomiende marcas para ir haciendo mi propio kit de herramientas que no tengo en laminas ah si bueno mi tico portaminas que no me gusta porque es super recto no tiene ni goma aquí en la zona de empuñas ni nada super rancio que parece señor mayor de 80 años que poca chispa vale pues eso al final como hablo estudiando con el señor me lo rebajo y me quedo en 9 euros yo creo que por 9 euros no puedo pedir más vale la otra bolsa tengo una publicidad que se me ha arrugado perfecto eh cogí esto de o sea yo ir a un evento y no compré nada de Sailor Moon por favor que vendrá desmontada que ya la montaré tengo un señor antifaz que cogí de la Spotaku pero es más más chibi que este no me hacen pareja no lo tuve no lo sabía no me di cuenta en fin pues tengo a Sailor Moon pero aquí se me fue la piensa compré esto porque no sé que vas a ver pero me parece una locura hasta que no se ve tiene como las semillas dentro si es que son semillas esto pone VitaFood Basis Seed Rings Strawberry 290 mililitros o sea ni siquiera viene la cantidad de una de una lata de eso sí esto es de cristal de un cero de plástico en fin o sea porque están así en plan uh llévatelo a beber por ahí de camping y esto es de cristal a ver si te cortas no y esto viene de Francia y tiene fructosa no sé mira tiene bastantes calorías o sea eso es todo un chito de azúcar que flipas en fin me hizo gracia porque tenía las semillas por ahí flotando que creo que las veis blancas pero os juro que son negras o sea no sé cómo hace para que se vea pero bueno ya os comentaré en el facebook a ver a qué sabía o no no sé luego cogí poquis barra peperos barra micados barra como se llame en vuestro país de banana de chocolate y de fresa no sé cuál es cuál pero estos que estaban sin la caja de cartón salían más baratos entonces pues por eso los cogí y cogí esto que ya no me acuerdo ni de qué era un kitkat de estos súper chiquitos no sé si era de pudi o no sé es que no sé ya no me acuerdo y estaba en japonés y no sé japonés que yo sé coreano y sale una señora diciendo chic lo cual no me dice qué sabor es gracias half a brick half a kitkat vale muy bien vale ya descubriremos como no tengo alergia a nada no hay ningún problema luego tengo regalos que no voy a enseñar por si acaso ven el canal y me cogí esta chapa ¿se ve? no, no se ve porque el rey león es la mejor película del universo diga lo que diga saque la película la que saque me da igual todo pero mejor película del universo y y ya está y no gaste más la verdad es que gaste bastante poco los últimos años cada vez que voy a eventos gasto cada vez menos y bueno resumen y conclusión del evento ha sido el mejor evento que he estado en mi vida y mirad que yo he estado en hobby cons en spotacus en salones de el manga barcelona varias veces porque me super flipa eh japan weekend eh de varios sitios aparte de madrid y de de barcelona korean weekend bueno un montón de rollos que he estado y nunca ha estado un evento tan tan grande con tantas cosas de como de artistas de bueno de merchan tampoco no se que vi que te piden más tiendas de comprar porque yo creo que en el salón del manga por ejemplo hay más tiendas o por ahí andará lo que pasa es que al ser tan grande y haber tantas secciones tantas cosas a mi me ha lucido muchísimo o sea el comic con es que era había de todo desde no se exposiciones de de gente con sus ilustraciones y tal el coche del regreso al futuro que me flipo aparte el original saberlo tan de cerca no me tiraban a ver si me echaban bronca pero tenía ganas de tocarlo y un montón de movidas y sí que no me dio tiempo a acabar de ver todo porque era súper enorme yo solo al final solo me pude quedar menos de cuatro horas y media bueno ha sido ha sido alucinante yo creo que si podéis si si vivéis cerca de Portugal cerca de Porto bueno a lo mejor ya no yo no os entre los planes porque solamente suba este vídeo cuando acabe pero en el 2016 si tenéis oportunidad ir porque a mí me parece increíble aparte había un montón de voluntarios quitando que entramos el primer día tarde que eso no me ha gustado o sea todo súper bien montón de voluntarios vete por aquí vete por allá las colas la gente muy respetuosa o sea fabuloso los auditorios que había no sé bastantes de ellos yo por todo pero tan asqueroso bastantes auditorios eran súper enormes y dices tú cuando hay muchos auditorios pues eran chiquitinos una mierda súper enorme los auditorios o sea donde estuve yo escuchando a Natalie pero yo no sé cuánta gente entraría ahí pero era súper enorme quizás como era el primer día y es tan súper enorme y no se llenó o sea es que había poquísima gente yo no sé si era porque era muy enorme o el primer día había poca gente quizás el volumen de las megafonías vídeos panteros había montañas enormes por todos lados demasiado alto pero a lo mejor pusieron ese volumen contando con que hubiera mucha gente y mucho barullo pero es que no lo había mmm no sé y tantas cosas que ya ni me acuerdo o sea como estoy como saturada eh sí la verdad y había sitios donde sentarse que en el salón del manga Barcelona acababa sentándote en el suelo ahí había un montón de asienticos los aseos súper súper limpios eh no sé ah un detalle todo el suelo excepto las zonas donde tenía apartas que era como un módulo aparte de las zonas de de comer de cafeterías eh todo está con la moquetilla esta que compras por rollos que pones momentáneamente pero moquetilla de esta y vamos o sea que todo el suelo tenga la moquetilla es maravilloso porque aparte mmm el salón del manga me acuerdo más de cuando era la farga porque fui más veces a la farga eh y en donde lo hacía luego lo hacen ¿qué lo hacen? en la plaza España fui una vez pero ya no me acuerdo como era el suelo pero es que se nota el el ¿cómo se llama? la cita está en bala que ponen el suelo de otros eventos había acumulado la mierda una encima de la otra y poner la moqueta da tan buena imagen en ti yo creo que podías ir hasta descalzo imagínate que vas de un cosplay que va descalzo podías ir hasta descalzo creo yo es que no sé me dio muy buena imagen todos o sea los stands separados separados unos de otros muy separados o sea que se podía andar eh bueno claro había poca gente pero aparte es que había unos pasillacos súper enormes eh no sé otro nivel tío o sea Portugal yo siempre he dicho Portugal en cultura es otro nivel no sé lo de ahora que yo había visto un montón de tiempo y por ejemplo Natalie lo primero que dijo fue que le flipaba que estando en Portugal que todo el mundo eh hablará el inglés o sea súper bien eh porque claro es que en Portugal ponen las películas en versión original no tienen tanta película como España doblada ah a esto lo hace también luego todos los stands que vi con sus comis porque si la mayoría era comis no manga había en alguna tienda en Merchant pero no había mucho manga así que había alguna tienda que vendía mangas pero casi todo era cómic o novelas eh casi todos los libros que he visto y cómics estaban en inglés en todos stands solo vi un stand o un par de ellos que tenía novelas en castellano y si unos cuantos más 3, 4, 5 que tenía novelas en bueno no tantos como 3 están con novelas en portugués o 4 es decir tú te imaginas un evento de estas características en España donde la mayoría de los comis por decir casi todos que te venden estén en inglés porque yo no o sea no quiero decir ni que esté mala cultura en España simplemente digo que es otro enfoque de del tema ¿sabes? open your mind para que lo reflexionéis muy buena aparte había cómics que yo no había visto tampoco hace tiempo que no había tiendas tenía un cómic de Leia que estuve tenta de cogerlo evidentemente en inglés o sea los cómics todos los que vi no sé por qué eran todos en inglés de como las aventuras de la princesa Leia no sé cómo se llamaba que estoy muy tenta lo que pasa que lo vi y vigilé y vi que era un poco carete y dije es que ahora no me apetece pero me dieron ganas de pillármelo y me da igual que estaba en inglés o sea me pareció chulo y me dieron ganas